Muy buenos días a todos los que nos ven por Multimedia Michoacán y a todos los que nos escuchan por la Perrona Radio. Bueno, el tema de hoy, dándole continuidad al tema de la glucosa, vamos a hablar de la urea. La urea es un compuesto químico que se encuentra en la sangre en diferentes niveles, vamos a ver cómo pasa esto. La urea es un residuo que se forma por el consumo de proteínas. ¿De dónde nosotros consumimos las proteínas o cuáles son los alimentos ricos en proteínas? Pues son las carnes, la carne, pescado, pollo y algunas legumbres. Los órganos relacionados con la urea pues van a ser el hígado y el riñón. El hígado se va a encargar de metabolizar estas proteínas, ya que nosotros las consumimos por medio de las carnes, por ejemplo. El hígado se va a encargar de metabolizarlas y repartirlas en el cuerpo. ¿Cuál es el funcionamiento del riñón en este analito? Bueno, pues este riñón funciona como un filtro de la urea, por medio de la orina, el sudor y la materia fecal. Es por ahí por donde nosotros vamos a desechar esta urea que ya hemos consumido cuando consumimos las proteínas. ¿Cuáles son los valores normales de la urea? Bueno, en un niño puede variar entre 11 a 38 miligramos por decilitro. En un adulto puede variar de 13 a 40 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa si tenemos valores altos de urea? Bueno, esto nos va a indicar que nuestro riñón no está funcionando de manera correcta y no está filtrando esta urea por medio de la orina, el sudor y las heces y se va a quedar en el torrente sanguíneo. Por eso es que cuando nosotros vamos al laboratorio y tomamos una muestra para checar nuestra urea, pues los niveles están muy elevados. Acabo de mencionar que en los adultos es máximo 40, pues llegamos a tener pacientes donde su riñón no está funcionando, que tenemos 300, 400, 500, 600 u 800 miligramos por decilitro. Quiere decir que el riñón no está filtrando nada de urea. ¿Cómo actúa esta urea que se queda en el cuerpo, en el torrente sanguíneo y no es desechada? Bueno, pues es una toxina, nos intoxica el cuerpo. ¿Qué pasa si un paciente tiene urea alta? Pues sí puede provocar, llegar a provocarle hasta la muerte. Es un daño pues grave, se considera grave hasta causar la muerte. Bueno, así como les he dicho que hay estudios que se manejan como de rutina. El valor de la urea solito, o sea, por sí solo, no nos va a dar mucha información. Hay que a lo mejor mezclarlo o completarlo con el valor de la glucosa, la urea y la creatinina, que esos son valores muy importantes para que nos digan el funcionamiento del riñón. Si tenemos un valor alto de urea, a lo mejor sí vamos a saber o vamos a entender que el riñón no está filtrando bien. Si ya tenemos un valor alto de urea y creatinina, que la creatinina es el tema de la siguiente semana, pues entonces ahí ya vamos a estar seguros y podemos tener un valor de más o menos cuánto es lo que está funcionando nuestro riñón. Vamos a tener en cuenta que con el paso de los años, pues nuestros riñones ya no funcionan siempre al 100%. O sea, no nos vamos a asustar si vamos al médico y nos dicen es que tu riñón está funcionando un 80, un 70%. Es normal, en algunos casos no nos vamos a afectar. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues los síntomas son procesos de deshidratación, fatiga, debilidad, mal aliento. Mencionábamos hace tiempo que es un aliento tipo amoníaco, ya que las toxinas se quedan en nuestro cuerpo y pues tienen que salir de alguna manera. Cuando el riñón está funcionando bien, que no la sacamos por medio de la orina, ni del sudor, ni de las heces, pues el cuerpo busca la manera. ¿Cuál es algún método de prevención? Pues yo creo que lo hemos venido manejando siempre. Hay que tener una rutina de ejercicio diario, tener una alimentación sana y lo principal es, como les digo, como este estudio sí es un estudio de rutina, pues a lo mejor hacernos un estudio de una química sanguínea 6, donde va la urea y va la glucosa y va la creatinina y con estos valores pues ya nosotros vamos a saber cómo es que está funcionando nuestro riñón. Recomendamos por lo menos una vez cada seis meses, una vez al año, cuando sean tiempos muy alargados, pero sí conocer cuál es nuestro nivel ahorita de urea y creatinina. Laura, ¿a qué pacientes o a qué personas es a las que se les recomienda más el hacerse estos estudios? Sabemos que pues hay enfermedades crónico-degenerativas que a lo mejor requieren, a lo mejor el diabético, a lo mejor la persona con cáncer, a lo mejor no sé, algunas otras enfermedades. ¿A quién se les recomienda más hacerse ese tipo de estudio? Bueno, a los pacientes con peligro de insuficiencia renal, que es cuando la urea se eleva, son a los pacientes con diabetes y a los pacientes con presión arterial. A lo mejor nos enfocamos siempre en que la glucosa alta nos va a causar un daño renal, pero también la presión arterial nos causa un daño renal. Te digo, este estudio se considera de los, yo voy a hacerme unos estudios de rutina y ese va ahí. Es un valor, a lo mejor decimos, yo solito no me ayuda mucho, pero ya en conjunto con la glucosa, la urea y la creatinina, son tres analitos que nos van a dar muchísima información de cómo está nuestro cuerpo. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. ¿Algún costo que tengan los estudios? Mira, la urea, la urea solita, este, tiene un costo de 60 pesos. Si ya ustedes asisten al laboratorio y se quieren hacer, por ejemplo, la química 6, que es el estudio completo donde nos va a servir más ese resultado, pues tiene un costo de 250. Súper barato. Barato. ¿Dónde están? Dijera el meme, como la carne de gato, ¿verdad? Sí. Bueno, este, ¿de dónde están ubicados, Laura? Estamos en la avenida Morelos, 419, en el interior 2 de Farmatorre. Recuerden que si no pueden asistir al laboratorio, nosotros con gusto podemos ir a tomar las muestras a domicilio. Para este estudio sí es necesario tener un ayuno de 8 horas. Bueno, pues ahí están las recomendaciones, los costos, ubicación, hay que ir, súper costos, costos sobre todo accesibles, no porque sean accesibles vaya a pensar que están mal hechos, sino más bien al contrario, son estudios muy, muy confiables. Gracias, Laura. Gracias. Gracias.